Buenas flipis, seguimos con el evento Beach Clash Miami Vamos a darle matraca de nuevo, vamos como ya os digo a subir el nivel de los personajes Vale, esperemos que no haya ningún tipo de problema Bueno, vamos a ayudarnos de los amigos más flojos en el caso de que la cosa se ponga fea Y nada, adelante Vale, vamos a ver Venga Me parte la vida, me lo mata, pero bueno, tengo ahí Vamos a ver que tal se nos da Me parece a mi que feo porque tiene mucha más velocidad y por lo visto Bueno, está bien, está bien Caracno siempre fuerte Vale, de luz Bien, 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 bien Encima que a la vez que ataca le quita vida Bueno, vamos a rezar por que ahora muera Es decir, por que ahora el de arriba muera Porque si no Joder, tío, me cago en la puta No muere, no muere, no muere, no muere Bueno, voy a utilizar el doble El doble más que nada por lo asegurado de arriba Me mata Sí, me va a matar Me va a matar, me cago en su puta madre Hostia, por 81, tío Por 81, tío No, shit, me cago en los muertos Sí, es muerto Holy shit Vaya mierda Bueno, me lo imaginaba Me lo imaginaba, es decir Esto es una mierda Bueno, no pasa nada No pasa nada, no pasa nada De lo que se trata es que Que bueno, que intentamos subir de nivel a algunos personajes Pero son tan malos Son tan basuras Que es imposible ganar Es más Ni con estos tres quizás tampoco le gane a los otros Vale, mira, vamos a utilizar entonces Vamos a utilizar el truco Como digo ya, el truco del almendruco Cogemos uno Con ataque triple Y A la mierda Y ya está Y ahí no hay problema ninguno Así es la mejor manera De subir de nivel a los bajos Uno que no lo vaya a matar ni el Tato Que tenga un ataque triple fuerte Que puede matar incluso a los tres de un mismo ataque Y ya está Así que eso vamos a hacer Para aprovechar Que es más rápido A ver Que tiene por ahí un doble ataque Vale Por lo menos este Venga, fuera Vale Hacemos lo mismo Esto es si queremos darnos prisa Vale Si no Podemos por ejemplo Utilizar uno fuerte Que tenga un ataque sencillo De nivel Justo antes de subir Y ayudarle a subir también Pero bueno En principio Como tenemos ahí el potenciador De El potenciador de De experiencia Pues bueno Vamos a intentar Darnos prisa Vale Vale Pues Notamos Ahora arriba Y ahora con Oru Con Oru No porque Oru Tiene una mierda de ataque Pero Matamos A la baja Venga Seguimos Tres minutos Vamos Vamos ¡Suscríbete! 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 Vale Uno muerto El de más muerto Y el de medio Muere ya también ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! ¡Gracias! ¡Ay señor, me has oído ya que en la puta primera fase nos hayan matado hoy! ¡He tocado lo que viene a ser de los juegos! Pero bueno, es así, es decir, si queremos utilizar más bien que sirva de algo los eventos Bueno, los eventos nos tienen que servir para potenciar personajes bajos, o lo menos arriesgarnos Entonces, bueno, si no lo hacemos es una tontería que hagamos los eventos siempre Pero si, te regalan cosas, vale, pero que no se lo han parado Venga, seguimos Creo que nos queda uno más Un ataque más 15 segundos, bueno, pues ya no nos da tiempo al siguiente ataque Pero bueno, mira, tenemos ahí un 7 No, no lo voy a tirar, no lo voy a tirar Vamos a dejarlo ahí, hemos subido 3 Y bueno, vamos a dejarlo así Vale, ya después subo a otro dentro de 3 horitas y media, vale Pues nada, ya sabéis, es decir, podéis tomarlo como varias maneras, es decir, como subir, 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 subir de nivel por cojones En el sentido de subir de fases, vale O bueno, si queréis que os sea fructífero, yo os recomendaría lo que hago yo Intentar subir de nivel los personajes Que es lo más fructífero, entre comillas Ya que os van a hacer falta para nuevas mutaciones o para nueva mezcla, vale Así que nada, bueno Manita arriba Like, suscribiros Y todas estas cosas Nos vemos En el próximo Chau Más Chau Más Gracias por ver el video.